Parpadea y ya todos sabían que el SIDA fue cortesía de la medicina Abrí la casa, puse el mantel, vos te sacaste el cartel No importa, la mesa está servida M. Laura y Young Clio, balón y fantasía ¿Vos qué decías? Rap conciencia o rap profecía Delgada línea que separa nuestra mierda de tu porquería Le falta cancha, le queda ancha la de once Ripper y Ponce, pucho en la boca, pica hasta soca Ahí se le toca, trepando botes, robando cobre Eso no es para mí, voy por el oro desde entonces Aunque la música esté llena de embusteros Es más, está lleno de ladrones, de bocones De super raperos con agujeros en los pantalones No soy el mejor, ellos son los peores Young Clio, menores sin fractores Rompiendo barras antes de los dieciocho Así arrancamos guacho Yo ya pasé los veinticinco, mi compa también Te dejo el acertijo, no lo busques un día Siempre por el mango la sartén Lávese los dientes, después de comer Cuide sus amistades, piense en su negocio Escuche buen rap, en sus tiempos de ocio M. Lauren, Sainz 9-3 Underclan está en la casa Me creía muerto Estaba en la esquina planeando un nuevo movimiento Me muevo sigiloso como un ninja por el centro Rapeo y se mueve el cemento Lo dejo seco, le corto el riego Apuesto más, venía atrás en la carrera Y le robé el puerto Pa' soltar mierda, mejor ni vivo de esto Me abro la mitad con letras, eso es ser honesto Sainz 9-3, M. Lauren Marcha juntando guitarra para el poqui monumento Sigo vivo, y ellos que me querían ver muerto Invisible como un kilo en el puerto Invisible como un kilo en el puerto Invisible como un kilo en el puerto Junto en plata para el monumento Por la pilcha Por el acento Que mataron hasta el resurrecto Invisible como un kilo en el puerto Junto en plata para el monumento Junto en plata para el monumento Por la pilcha Tenía muy pocos años O que te puedo decir que tenía 14 Y adapté un texto de Benavides Que se llama El Instrumento Fíjate que como el voleo así O sea, uno de repente no se da cuenta Pero Benavides que se está planteando Entonces tiene un tema socrático Un tema del conocimiento personal Personal